El tercer grado de los grados del Din es el Ihsan Y el Ihsan solo tiene un pilar Pero encima de este pilar hay una adoración muy elevada Y es la adoración de los profetas y los mensajeros Que es la más perfecta de las adoraciones Aquello que nos lleva a esta adoración Es el amor, la esperanza en la complacencia de Allah Si yo no soy capaz de llegar a este tercer grado Entonces me quedo en el segundo grado Que es el temor a Allah ¿Cuál es la prueba acerca de los pilares de el Islam, el Imam y el Ihsan? El Dalil es el famoso conocido Hadith como Hadith Jibril Este Dalil, esta prueba es importantísima Y por ello debemos aprenderla debidamente Y el no sabe más